Erika Buenfi le aconseja a Ninel Condel, ¿cómo educar a un varón? Los niños son más fáciles, los niños son tu amigo, son más fáciles de tratar. Yo la verdad, luego la niña nos ataca la hormona y hormona contra hormona es un caos, ¿no? Y con los niños no, yo lo he pasado muy bien con Nicolás, pero pues ojalá. ¿Qué le deseo? Salud, salud primero que nada. Ana La Salve, ¿opinas tú?